¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy por fin nos encontramos nuevamente en la CDMX. De regreso a nuestras actividades, vámonos de cacería a las tiendas departamentales porque como ustedes saben, en últimos videos hemos encontrado mejores cosas en las departamentales que en las tiendas de servicio como es Walmart, Bodega, Horrera, etcétera, etcétera. No sé por qué, pero aquí afortunadamente están surtiendo primero. Lo malo es que están un poquito más arriba de sus precios, pero bueno, es una muy buena opción por si no encuentras nada en las comerciales, te vienes a las departamentales y te surtes porque es más probable que encuentres aquí primero. Les voy a dar un tip de coleccionista a coleccionista antes de empezar el video. Si no encuentran surtido en los aparadores o algo, nuevas piezas, acérquense con las personas que los atienden, ellos les pueden decir si ya llegaron cosas nuevas o si de pleno no ha llegado nada. Ahorita pasé a un Sears, pero desafortunadamente este Sears de Perisur siempre, siempre tiene pues las cosas hasta arriba, esa es la primera y pues desabasto de hot wheels. Incluso tienen piezas muy, muy viejas aquí, muy rezagadas. Pues aquí sí la verdad es que no les recomiendo porque, como les comento, está un poquito vacío. Lo que sí que a veces encuentras packs también viejitos, pues a veces muchos de ustedes están buscando los 5 packs. Entonces puede ser una muy buena opción. De Mashbook, pues miren, también encuentras cosas viejas. Esto es lo que es la línea de Mayorette también y pues encuentras esto. Aquí están en $34 pesos. Miren, ahí tienen muchos 5 packs, pero pues desafortunadamente nada de lo que estamos buscando. Ahora andamos aquí en Palacio de Hierro y pues vamos a ver qué tienen. De primera vista podemos ver que acá tienen estas, que tienen la tarjeta, el arte de la tarjeta es en esa Skyline 2000. Tienen varias, también tienen lo que es la de 53 aniversario. Esta que tiene el arte de la tarjeta de los Muppets. Vean nada más. Y pues también tienen lo que es este Skirt. Rosita está bonito, pero pues aquí están en $99 pesos. Para lo que es el casting, creo que sí está algo elevado. Miren, acá también tienen lo que es la Flying Custom. Pues hay varias, eh. La del 52 aniversario también la tiene. Ahí está el Gasser. El Corvette. Y pues también tienen 10 packs. Pero bueno, estas las estamos buscando. Voy a pasar una vueltas por acá. Se ve figuras de Star Wars, esta no nos interesa. Vean, aquí tienen Micro Machine. Chéquense ese que tiene su moto. Vean nada más este pack. Y miren, sacaron este otro nuevo de construcción. Y también viene un set de 15 Micro Machines. Chéquense nada más. Órale, qué loco, qué loco. Bueno, anteriormente no lo sacaban así, pero bueno. Ahí está el set de Micro Machines. Vean, de esos Micro Machines se está dejando ver uno que es un Bugatti, eh. Un Bugatti se está dejando ver. Pero bueno, acá creo que no, no está. No está el Bugatti. Te vamos a acomodar a ver qué tal. Y ahorita vamos a ir a preguntar. Uy, vean, aquí tienen uno de Fast and Furious del pasado. Este ya lo tenemos. Pues aquí puro 5 pack. También con lo que me encontré. Vean nada más Skeletor y Pantor. Este que es de Felpa. Y aquí lo tienen en 369 pesos. Muy buena pieza, eh. Esta es muy buena pieza. Y tienen bastantes. 2, 4, 5, 6, 7 para que se vengan a surtir. Afortunadamente en Palacio de Hierro, ni en Sears, ni en Sambors encontramos algo. Y ahora pues nos venimos a dar la vuelta a Liverpool. Esperemos que ya encontremos algo nuevo porque no nos queremos ir con las manos vacías. Vean nada más lo que me encontré. La serie Fast Wagon. Chequense nada más Royal Riders. Esperemos que esté completa. Uy, no te pases. Vean nada más. Ok, la Volvo está repetida. Pero bueno, miren nada más. Ya se está dejando bien. Y vean nada más también que me encontré Fast and Furious. Y también el Corvette. Y acá atrás está la Boulevard. Uy, no, no, no. Hasta me puse nervioso, eh. Vean esas tres se vienen por acá. Y, híjole, desafortunadamente son las mismas Mazda Cosmo Sport. La vamos a buscar a ver si encontramos más. Ok, miren, ya pregunté. Me dijeron que les llegaron desde el viernes. Y pues se exhibieron el sábado. Lamentablemente pues hoy es martes al día que estoy grabando esto. Y pues solamente alcanzamos uno de esos. Pero hay tres. Me voy a llevar uno. Y se quedan dos. Ahí se van a quedar. Y pues la verdad es que de las Fast Wagon no me agradaron mucho más que la Skyland. Pero bueno, miren, esas las vamos a dejar. Ahí están cuatro para los que quieran. Vean. Chuladota. Este video al momento de que ustedes lo están viendo es martes. Martes, martes. Vean nada más estos de Rap de Furious. El Corvette. Chéquense nada más Fast and Furious 7. El Challenger. Vean nada más. Está hermoso este Challenger. Otro Corvette. Otro Challenger. Vean. Aquí el, bueno, pues los precios son de... ¿Dónde está? Aquí está. 109 pesos la pieza. Aquí la verdad realmente vale la pena lo que es el casting y la tarjeta. Es para los amantes de esas piezas. Vean. Y también tienen la Factory 500. Chéquense. Aquí está este Corvette. También está muy bonito. Este Cadillac. Vean este Mustang. Está bien, bien bonito. Vean qué chulada. Está muy, muy bonito. Ok. Vamos a ver. Chéquense nada más este Camaro. Vean la parte de atrás. Está bien bonito. La de enfrente. Está muy, muy bonito. Vamos a ver qué más hay por acá atrás. Chéquense nada más este Shelby en la parte de enfrente. Vean nada más ese frente. Qué bonito está. Y en la parte de atrás también está bonito. Lastimosamente, pues no vienen detallados. Pero, pues la tarjeta se ve increíble. Vamos a ver qué más hay. Vean nada más este Bentley. Está bien bonito. Este sí viene detallado en la parte de enfrente. Y, pues, en la parte de atrás también viene detallado. Están bien, bien bonitos. Y, pues, también tienen lo que es la Flying Custom. Pero aquí la Flying Custom, la verdad es que, pues, sí está cara. Vean. 109 pesos igual. Y la verdad es que no son casting que me gusten mucho. Y sí tienen bastante. De aquí el que vale la pena. Ah, miren. Este es el que vale la pena. De esta Flying Custom. Ustedes saben que la cacería puede variar. Puedes encontrar algo bueno. Puedes encontrar algo que no sea tan bueno. Pero, miren. Salió este Volkswagen. Virul Baja Volt Custom. Vean nada más qué chuladas. Pues vamos a echarle otro ojito a ver qué más encontramos. Vamos a acomodar ese desastre. De esta serie de Factor 500. Pues hay 7 piezas aquí. Y son 10. Vean nada más. Para que las alcancen a ver. Están bien bonitas. Entonces, la tarjeta la verdad es que me encantó muchísimo. Vean. Ahí está una vuelta de regreso. Hay para los amantes de estas piezas. Ahí se las dejo. Y vamos a revisar una por una. Nada más este Corvette. Está bien bonito. Vean, ya vieron. Los faros. El emblema de Corvette. La parte de atrás. Me gustan estos que vienen bien detallados. Ya vieron. Ahí sus calaveras. El emblema de Corvette. La placa desafortunadamente no trae letras. Pero sí viene en color negro. Ahí está esta. Vamos acá de este lado con este Bentley. Vean. En la parte de enfrente viene bien detallado. Las franjas en color gris. Y pues también viene detallado en la parte de lo que son las calaveras. Está bien bonito. Vean nada más este Continental Bentley. Y pues vámonos con este que es el Force Shelby GT350R. Está bien bonito el color que le pusieron naranja. Las franjas en color negro. Desafortunadamente pues este no tiene detalle ni en las calaveras. Ni en la parte de lo que son los faros. Y pues las calaveras menos. Ya vieron. También vamos a checar también este Shelby. Que tampoco trae detalle en la parte de enfrente. Ni en la parte trasera. Oh bueno. Pero miren la tarjeta se ve bien bonita. Ahí estas llantas sacando humo. Se ven increíbles. También este Camaro. También está bien bonito. Vean. No tenemos mucho detalle en la parte de enfrente. Las franjas en color negro. Que recorren de lo que es el cofre. Hasta lo que es la cajola. Se ven bien bonitos. Desafortunadamente pues tampoco tenemos detalle en la parte de atrás. Pero pues miren. Los detalles también se agradecen. Y se ven bien bien bonitos las tarjetas. Vamos a ver otro. Que sería este ST Reviper. Vean esta tarjeta. Se ve bien bonita. Y el casting. Con su alerón ahí. Pequeñito. Los rines. El color rojo que le pusieron. Las franjas en color gris. Se ve muy muy bonito. Y pues vámonos con este Cadillac. Ven este Cadillac. No tiene detalle en la parte de enfrente. Le faltan los faros. Pero pues en la parte de atrás. Si tiene detallado lo que son las calaveras. El emblema de Cadillac. Y pues está muy muy bonito. Y también vamos a dar una vuelta a los Mini Razer. Chequense. Porque están saliendo nuevos Mini Razer. Vamos a ir a acomodarlos por acá. Espera que los vayan viendo. Voy a ir sacando los nuevos modelos. Esperemos que aquí haya. Vean. Ustedes saben que le meto poquito. A los Mini Razer. A los metálicos. Para que no digan que. Que soy experto. Porque la verdad es que no. Miren este nuevo modelo del 2021. Chequense. Me gustan bastante. Porque vienen bien detallados. Bien bien bonitos. Bien detallados. Y la verdad es que están bien cool. Vamos a ver. Vamos a ver estas personas. Pues no eh. No, no, no. Vean estas. Chulada. Lo que pasa es que. Pues hoy es martes. Y el fin de semana. Pues imagínense. Cuanto flujo de gente. Pues no hay. Y si llegaron desde el viernes. Esas cajas. O esas piezas. Pues olvídense. Que ahorita encontremos algo. Vean. Acá hay otro nuevo modelo. Me parece que es el mismo. Sí es el mismo. Ahí está. Vean estas de Mario Kart. Pues no son Hot Wheels. Pero. Son de Mario Kart. Y están bien bonitos. Miren. Este es Mario. Este es Luigi. Y aquí está otra vez Mario. Y. Ah. Vean. Aquí está Yoshi. Y están muy muy bonitos. Chequense. Esos están en. 199 pesos. Están bien. Ya le vamos a ir a dar una vuelta. A los básicos. Para ver que. Que otras cosas llegaron. Y miren. De los paquetes. De dos. De Cars. Vean. Ahí está. Vamos a ir acomodando. Más o menos. Para que ustedes se den. Cuenta de lo que hay. Y de lo que nuevo. Que está llegando. Porque mucha gente. Se me dice. Oye Charlie. Dános la oportunidad. Y miren. Aquí está su oportunidad de oro. Para que vean. Lo nuevo que está llegando. Vean. También aquí tienen. Estas de. De Batman. 179 pesos. Pero ya están bien maltratadas. Están muy muy viejitas estas piezas. Pero miren. Vale la pena. Vean los Maxi. Chequense. Los Maxi Deluxe. Ok. Están bonitos. Hay variedad. Hay de todo. Para que se vengan a dar su vuelta. De los básicos. Alcanzo a ver aquí. Pues una variante nueva. Y acá está la. La. La Volvo Wagon. De hecho esta es la que salió en Premium. Esta es la básica. Y pues también salió en Premium. Vean. Un Corvette. Chequense los Gasser. Vean nada más. El Triumph. Hay muy buenas piezas. Miren el. Dream Mobile. También acá anda. Se desoma el Dream Mobile. Y pues vamos a darle una hojita ahí por. Por encimita. Hay varias piezas. Que se ven bien. Se ven buenas. Vean. Chequense nada más. Como este Razer. Se ve bien bonito. Aquí está. Esta. Wagon. Esta Power Wagon Dodge. También se ve muy bien. Vean. Si hay varias piezas buenas. Digo. No como que digamos. Lo más nuevo. Pero pues. Igual. Esta pieza que está por aquí. Esta Toyota. Pues es de la última caja. Entonces pues. Yo creo que aquí ya le surtieron. Ese fin de semana. Que pues no. No nos dimos una vuelta. Y pues ya se acabaron. Esos. Basiquitos. Que tanto nos encantan. ¿No? Miren. Por ejemplo. Esta también es pieza nueva. Es variante nueva. Vean. Pues ahí está. También tienen lo que son. Las nuevas Monster Truck. Que esta. De la base. Le pones lo que es. El casting. Y pues haces tu Monster Truck. A tu manera. Están bien bonitas. Estas. Y pues también tienen. Las nuevas del 2021. Motosaurus. Vean. Estas son. Pues para niños. Ahí. La que está. Dedicada a lo que es. El Mega Ricks. Está increíble. También está Bigfoot. Vean nada más. Estas llantotas. Y chequense nada más. A Bowser. Bowser. Vean. Este Bowser. Está increíble. Y aquí están en. 129 pesos. Estas. Pues estas Monster Truck. Está bien bonito este Bowser. Vamos a ver. Que más hay. Chequense nada más. También aquí está. El Twin Mill. Vean. Este Twin Mill. Este está como rarón. Porque tiene llanta. En la parte de atrás. Gruesa. Y en la parte de atrás. Ligeramente delgada. Pero. Pero está. Está bonito. Vean. Ahí. Hay varios. Ahí hay otro Twin Mill. Acá hay otro Bigfoot. Acá está otro Bowser. Vean. Hay varios Bowser. Hay para que. No haya inconveniente. Hay tres Bowser. Vean. Oye. Esta. Fíjense que esta. Pues no ha sido muy aceptada. Por muchos coleccionistas. Esta. Y Van One. Pues es como un tanque. Pero con las llantas como. ¿Cómo les puedo decir? Triangulares. Y pues como. Está como algo rara. Y. Vamos a ver. Que más hay. Vean. Acá está otro tanquecito. Vean nada más. La Drag Bus. La Drag Bus. Chequense. Nada más. Esta Drag Bus. Está bien bonita. Vean nada más. El color. Que tiene. Como tipo maderoso. Está bien bonita. Esta Drag Bus. Volkswagen. Está increíble. Como ustedes saben. Pues yo no le pego a las. A las Drag Bus. Entonces. Bueno. No a las Drag Bus. Si no. No le pego a las Monster Truck. La única Monster Truck. Que compré. Fue la. La Cinco Alar. Para checar lo de. El Treasure Hunt. Pero. Pues esas no las colecciono yo. Entonces vamos a. A dejarlas ahí para. Más compañeros coleccionistas. Vean. Ahí hay otra Drag Bus. Y ahí hay otro Bowser. Ojalá me hubiera encontrado. Así la. La Barbie. Varias veces. Como. Estas Drag Bus. Porque la Barbie. Ni una vez me la encontré. De verdad. Ni una vez me la encontré. Vamos a checar. Que más tienen. Ok. Pues yo creo que ya es todo. Siempre es bueno. Darle su buscadita hasta el fondo. Y miren. Hasta allá abajo. Allá abajito. Ahí donde está mi dedo. Ahí está otra Drag Bus. Órale. Qué chulada. Qué chulada. Familia. Así es como hemos llegado. Al final de este video. Espero que te haya gustado. Déjame acá abajo. En la cajita de los comentarios. Cuál fue la parte favorita. Afortunadamente. Ya se están dejando ver. Nuevas piezas. Y eso es muy bueno. Para anexar a la colección. Hay que ser constantes. En la cacería. Para encontrar buenas piezas. Por mi parte. Ha sido todo. Espero que el video te haya gustado. Adiós.